Bueno, pues estamos en los últimos minutos de programa y ahora sí ha llegado el momento de que, en fin, Chenoa, nos digas cuál es ese regalo que nos has traído. Bueno, hombre, el regalo es algo especial, es bonito y no. ¿Ha dicho que de dinero nada? Es música. Ah, me gusta la música. Sí, es una canción, es una canción por estos 200 programas. ¡Nos has hecho una canción! Voy a cantar una canción contigo. No las cortes. ¿Tienes que necesidad? A ver, vamos a ver. ¿Qué necesidad de valorar un regalo? No te hagas el loco. Si es que yo le he mandado la canción a él. Se está haciendo el loco porque no quiere. Por favor, un aplauso de animación. Yo pensaba que era una broma, yo pensaba que... No, 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 muy bien. Si hay que cantarse, canta. Por supuesto. En julio, en julio se han aceptado, amigos. Vamos a ir. ¿Anoche perdiste tonos o no? De hecho, estoy muy nervioso. No, no, respira. Voy a cantar con Chenoa. Respira, respira. Yo he hecho duetos con mucha gente y tú de los más guapos. Así de espadas muy... ¿Sí? ¿A los dos? No, Pimpinela. Ay, Pimpinela, me gusta el rollo Pimpinela. Venga. Bueno... Entra bien, entra bien. O sea, es lo único. Voy a intentarlo. Vale, voy a intentarlo. Vamos, va. Va, música. Tino, por favor. Ay, qué ilusión. A contrapunto, ¿eh? Ya son 200 programas. Sinto largo a partir del 100. Un chiste más de Cristina. Y vais a enloquecer. Mira que llevamos días. Y nunca os sale bien. Yo soy como Jamie Fallon. Más quisiera él. Esto es broma, tú. No os lo toméis tan mal. Yo soy vuestra fan Y quiero tapear Como habéis hecho Para que al veros yo me parta el pecho Y cada instante a mí me gustéis más, más, más Yo quiero veros más, más, más Lo que habéis hecho Que me quede en el salón Para que? Para ver televisión Vámonos, chicos Como habéis hecho Para que al veros yo me parta el pecho Y cada instante a mí me gustéis más, más, más Yo quiero veros más, más, más Lo que habéis hecho Que me quede en el salón ¿Para qué? Para ver televisión